Nos encontramos con Marcelo Magarch, que es gerente de agronegocio del Banco de Galicia. Evidentemente los agronegocios están reinando el mundo agropecuario hoy día. Yo te diría que no es reinando el mundo agropecuario. Los agronegocios en Argentina son el gran negocio de la Argentina. Ayer tuvimos un encuentro acá en el stand en Expo Agro, donde había integrantes de todos los eslabones de la cadena productiva argentina, pero tenías desde empresas petroleras como YPF, siderúrgicas como Techin, industria metalmecánica, extranjera y nacional, productores agropecuarios, industria alimenticia. La producción argentina se basa en el campo. El campo es solamente el primer eslabón de una cadena enorme de valor, que es la Argentina. Y bueno, creo que una muestra como Expo Agro lleva a esa reflexión, a decir, che, lo que se junta acá no es el campo, es la industria, es la economía argentina. A ver, hay muchos productores que quieren trabajar con Galicia, pero Galicia no tiene una territorialidad, o sea, no está en muchas localidades. Y para subsanar eso han lanzado ahora una línea de todo, de redes sociales, de aplicaciones, para que el productor en la localidad que no hay Banco Galicia pueda operar con el Galicia. Sí, te diría que las herramientas, digamos, de comunicación que tenemos hoy, más todo lo que tenga que ver con informática, con todo lo digital, te acerca. ¿Entendés? Y para ejemplificarlo, vamos a hablar de algo simple. Cualquiera que tenga un hijo que se va de viaje, o un amigo que esté lejos, con un WhatsApp hoy te estás comunicando. Y te sentís cerca. Cosa que antes esos medios de comunicación no tenían. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer desde el banco, es utilizar todas las herramientas posibles para estar cerca de nuestros clientes y viendo la realidad de nuestros clientes y viendo qué solución le damos. Más allá de las herramientas que podemos hacer desde lo digital, como para que un productor tome un préstamo directamente con su tablet desde el campo sin tener que ir a la sucursal a firmar. Si vos estás trabajando en el campo y te tenés que ir hasta la sucursal, como vos decís, por un tema de territorialidad, y capaz que tenés que hacer 50 kilómetros. Y 50 kilómetros de ida, de vuelta, más ir a firmar papeles, es una mañana. Una mañana es mucho tiempo y tiempo es dinero. Con lo cual, poner a disposición de nuestros clientes estas herramientas es parte de buscar la eficiencia de nuestros clientes en sus negocios y, por supuesto, nuestra también, porque es más sencillo también el proceso para nosotros. ¿Qué oferta de líneas tienen hoy día? Llegamos a Expo Aero con una oferta de 40.000 millones de pesos en márgenes aprobados para nuestros clientes, para líneas tanto de corto como de largo plazo. Esperemos que se tomen todos, porque para eso trabajamos en preacordar esos márgenes, pero bueno, eso depende de la necesidad y de las ganas de invertir que tenga cada productor y cada productor es una empresa diferente. ¿El plástico está incluido dentro de esa línea o esa parte? No, dentro de esos 40.000 millones está sin duda lo que está la tarjeta Galicia Rural, que es una herramienta, te diría que de las más importantes, llevar el préstamo en el bolsillo. Hoy día ya se puede empezar a planificar la ganadería a largo plazo, porque el negocio ganadero es a largo plazo. ¿Qué están ofreciendo Galicia para armar una estrategia y recomponer rodeos? Te diría que tenemos líneas hasta 5 años de plazo para lo que tiene que ver con la ganadería. Tratamos de buscar proyectos de inversión ganadera, yo creo que hay un cambio de paradigma en el productor argentino y te diría que hasta en el agricultor argentino, que en los últimos años se hizo sumamente eficiente en la producción de granos, pero el nuevo paradigma es transformar esos granos quizás en proteína. Con lo cual nosotros estamos viendo ese cambio y estamos acompañando con líneas que van hasta los 7 años para proyectos de inversión. Marcelo, hoy día el productor tiene a través de Galicia Rural la posibilidad de tener la tarjeta con el convenio CRA. ¿Cuáles son los beneficios a grandes rasgos? Te diría que los beneficios del convenio CRA para todos aquellos productores que sean socios de una sociedad rural y adhieran ellos su tarjeta al convenio CRA, hay un beneficio que tiene las mejores condiciones de tasa en el uso de la tarjeta, las mejores que otorga el banco por supuesto, pero sobre todo parte del arancel producido por la utilización de esa tarjeta vuelve a esa sociedad rural, con lo cual es un buen aliciente para trabajar en equipo y para tener una sociedad rural que realmente los representa donde cada uno puede estar haciendo indirectamente un aporte a su sociedad que derrama en su pueblo, en su zona, en su campo. Marcelo, muchas gracias. Gracias a ustedes.